Bueno, desafíos muchos, porque año tras año tratamos no solamente de acompañar al colega, sino de cuidarlo, y este 2017 en particular, y este acto en particular, haciéndolo con la Facultad de Derecho de Mar del Plata, uno de los mayores anhelos, por lo menos de mi gestión, ya que no se podría concebir un día del abogado sin la participación directa o conjunta de la Facultad de Derecho. Hoy en día lo estamos haciendo acá, con una mayor participación, seguramente de abogados, entregando las medallas a aquellos colegas que cumplen 50 años en ejercicio profesional y a aquellos que cumplen 30 años en ejercicio profesional. ¿Cuál va a ser un poco el eje del discurso? El eje del discurso, lamentablemente, como todos los años, es la problemática de la justicia y la lentitud que tiene la justicia, en particular la justicia de Mar del Plata, a causa no solamente de lo que siempre fue el expediente común y normal y habitual que desarrollamos cuando trabajamos, cuando desarrollamos nuestra tarea. A eso hay que agregarle los problemas de edilicio que tienen los tribunales de Mar del Plata, las distintas dependencias que, como siempre digo, no han nacido para prestar el servicio de justicia, con lo cual, evidentemente, siempre generan situaciones de rotura, se rompe la calefacción, el aire acondicionado. Eso hace que, por supuesto, muchas dependencias se encuentren paradas a lo largo del año mientras se van reparando estas cuestiones. Esto pasa todos los años. A eso le sumamos los reclamos salariales de los judiciales, que, por supuesto, este colegio no los discute, porque son reclamos a derecho, ¿no es cierto? Pero que, bueno, todas estas cuestiones, tenemos un expediente lento, un proceso lento habitual. Tenemos una dependencia que, en realidad, no está o no ha nacido para prestar este servicio de justicia. Y a eso le seguimos agregando todas las cuestiones que generan a lo largo del año, bueno, si sumamos todos los días, nosotros tenemos una lentitud que es muy difícil, muy difícil transmitir a nuestros clientes, ¿no? Es muy difícil.